Bueno, se conoció que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no aceptó el persaltum, por ese motivo estamos en comunicación con el doctor Eduardo Garcesat, constitucionalista que siempre es tan amable y nos atiende por estos temas. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es su opinión? Queríamos conocer su análisis respecto al fallo de la Corte en el día de ayer. Bueno, hay dos fallos. Uno, efectivamente, el que niega la vía del persaltum respecto a la sentencia definitiva de primera instancia dictada por el juez doctor Alfonso, yo diría que ahí es un tema muy discutible el de si procedía o no procedía, de manera que el criterio de la Corte, si bien no lo comparto, diría que está dentro de la razonabilidad o de lo expectable en un pronunciamiento de esta naturaleza, porque en definitiva el gobierno estaba recurriendo al persaltum respecto de una sentencia que en su mayor parte, casi diría total, le había sido favorable. Lo que pasa es que el gobierno, creo que con muy buen criterio, quería obtener cuanto antes el pronunciamiento de la Corte como cabeza del Poder Judicial para terminar con estos dimes, diretes y prolongaciones innecesarias en un tema que es de puro derecho y lleva más de tres años, lo cual es un desborde de actividad jurisdiccional. Bueno, y el otro fallo es el lamentable, el que refiere a la medida cautelar, porque la Corte quebranta su doctrina del acto propio y revisa lo que ella misma dijo el 22 de mayo de este año, que fue cuando fijó como fecha definitiva de vigencia de la medida cautelar el 7 de diciembre pasado. Precisamente eso es lo que la Procuradora General de la Nación había resaltado en su dictamen de que el 7 de diciembre caducaba sí o sí inexorablemente la medida cautelar y esto se veía reforzado además por un fallo de primera instancia que había pulverizado la verosimilitud del derecho por el que se procede. Todo esto abonaba de que se declarara ya concluida la medida cautelar y por lo tanto que la ley se aplique sin perjuicio de la continuidad de examen sobre el fondo de la cuestión, primero por la Cámara de Apelación y después por la Corte. Pero bueno, ahora con esto tenemos un tiempo extraordinario a favor nuevamente del Grupo Clarín, que podrá estimarse, yendo todo rápido, bien, que en marzo o abril podríamos tener sentencia definitiva de la Corte Suprema y terminar con estos temas de falta de certeza y seguridad jurídica respecto de los dos cuestionados artículos de la ley de medios. El único aspecto, diría, sensato y por lo tanto favorable al gobierno del fallo que dictó ayer la Corte es la interpretación que hace de su propio pronunciamiento de mayo del 2012, en el sentido que no hay un año después para adecuarse a la ley como sostenía todo un elenco de constitucionalistas, aquí puesto entre comillas, que favorecieron con su dictamen y opinión al Grupo Clarín diciendo que en todo caso a partir del 7 de diciembre se computaba un año más y que era lo que también había dicho la Cámara Civil y Comercial Federal, bien que bastante más prolongado porque decía un año después que haya sentencia definitiva, entendiendo aquí sentencia definitiva que ya pasaba en autoridad de cosas juzgadas. Una de las cosas que ha llamado la atención, usted lo expresaba doctor, también, es que no se le puso ni fecha ni se habilitó días especiales y horas para acelerar los trámites a la Cámara como sí se lo había hecho con el juez de primera instancia, Ignacio Alfonso, ¿no? Así es, esto también es parte de las cosas que hay que contabilizar en la expresión lamentable calificando el fallo porque más que pedir urgencia lo sensato es decir a partir de aquí que han habilitado días y horas inhábiles la feria judicial, por lo tanto, no corre para este juicio y se aplicará a la continuidad de los procedimientos y esto habría sido más efectivo que el llamamiento a un trámite urgente, ¿no? Doctor Barcesá, en el terreno de las interpretaciones, me gustaría que, por supuesto, también usted lo va a estar interpretando, ¿no? Cuando la Corte exhorta a la Cámara ahora a que, y lo dice literalmente, en la mayor brevedad posible se expida, ¿es diferente a cuando exhortó antes con respecto a la medida cautelar de que se la mantuviera durante un tiempo razonablemente breve? ¿Es diferente esta exhortación o puede ser interpretada de la misma manera? Bueno, no podría yo sustituirme en qué quiso decir la Corte en esto. Claro, claro. Lo que creo es que cuando uno dice trámite urgente, cuando hace un pedido, una parte por algún tema, por ejemplo, que tiene que viajar y que necesito una habilitación o no le dieron el pasaporte, uno de los primeros que dice es pido habilitación de día y hora y trámite urgente, pero primero la habilitación de día y hora inhábil. Entonces ahora estamos con una exhortación de trámite urgente, pero sin la habilitación de día y hora, lo cual traducido sería, bueno, respecto de enero decidan ustedes si habilitan día y hora o no. Doctor, bueno, ¿cuáles son los pasos judiciales que siguen? O sea, la Cámara Civil y Comercial tiene que terminar de dar un fallo en la cuestión de fondo, que tiene que ver con si estos artículos son constitucionales o no. Usted nos hablaba ahí de que ya en marzo es posible que esto ya tenga alguna definición. ¿Qué nos puede plantear en este sentido? Yo decía que si había habilitación de día y hora por la Cámara, razonablemente podría haber fallos sobre fin de enero. y contabilizaba febrero, marzo y un tramo de abril seguramente para que se pronuncie la Corte cuando le llegue el recurso extraordinario regular y no el salto a instancia. Pero en definitiva, si tenemos que hacer una profecía de plazos, yo diría que con viento a favor, por utilizar una expresión de sentido común, tendríamos sentencia sobre fines de sentencia definitiva emanada de la Corte Suprema, etcétera, etcétera, para fines de abril del año venidero. Y si no hay habilitación de día y hora, me refiero a la Feria Judicial de enero, entonces esto se corre dos meses más. Bueno, doctor, ha sido muy claro como siempre, le agradecemos mucho estos minutos que le ha dedicado a Radio Nacional Mendoza. Hasta pronto. Era el doctor Eduardo Barcesat, constitucionalista, haciendo un análisis sobre el fallo que la Corte Suprema, donde la Corte Suprema rechazó el Persaltum, pero además dispuso otra serie de cosas.